Cosas se han tejido cerca de Corina Reba de Neira, quien está muy bien escondida, por cierto. Ya vimos que el suegro pide favores de manera extraña, que Mario Hart sigue facturando, pero por nada del mundo revela el escondite de su esposa, y que hasta la mamá de Mario casi, casi dejó entrever que su hijo la haría abuela. Sin embargo, este mensaje de Mario Hart, ¿cómo que da más luces de lo que se vendría con Corina Reba de Neira? Purito amor, las cosas buenas demoran en llegar. Te amo. ¿Las cosas buenas demoran en llegar? Pero también los frutos del amor demoran en llegar, ¿no? Para ser exactos, nueve meses. ¿Es que acaso Corina estaría esperando un bebé? Purito amor, las cosas buenas demoran en llegar. Te amo. Si fuera así, tendrían mucho sentido las declaraciones de la mamá del piloto. Corina Reba de Neira está embarazada. Esto reveló la madre del piloto. Yo sería feliz con mis nietos corriendo acá. Mario toda la vida ha querido tener sus hijos, y le encantan los niños. Es más, no, mejor no decimos nada. No, 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 nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo que nada, nada y suelta la carcajada? Y ahora Mario dice que las cosas buenas demoran en llegar. ¿Se referirá a la pancita de su esposa o a los papeles de la misma? ¿Ustedes qué creen? Que hasta cuándo voy a estar aquí, no lo sé. Puede ser hasta mañana, puede ser hasta pasado mañana, no lo sé. Purito amor, las cosas buenas demoran en llegar. Te amo. Como hemos visto, Corina ha sido buscada por cielo, mar y tierra. Pero quizás de repente cabe la posibilidad que Corina esté más cerca de lo que creen. Justo Mario publicó este videíto y... Dietita. ¿Tú también quieres hacer dieta? ¿Tú también quieres hacer dieta? ¡Ay, qué lindo el perrito! No, señores televidentes, fíjense bien que aparte del perrito, atrás se ven los zapatos de una mujer que presumimos son de Corina, arriba de Neira. Vemos desde sandalias de taco y amarres, hasta zapatillas de varios modelos. Y zapatos cerrados con plataforma. Sí, justo los que usamos ahora en esta época. ¿No se supone que Corina esté usándolos? No creemos que estén sayonadas todo y todos los días, ¿verdad? ¿Tú también quieres hacer dieta? ¿Tú también quieres hacer dieta? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Michifús? ¿Tú qué dices, Michifús? ¿Qué dices, Michifús? Sin embargo, este tema fue tratado en el Congreso. Sí, señores, el congresista prista Mauricio Mulder defendió a Corina, arriba de Neira, y criticó al ministro del Interior y al jefe de Migraciones. Mientras la Cancillería está firme en este tipo de cosas, el ministro del Interior dedica 50 policías para perseguir a una ciudadana venezolana que sale en televisión. O sea, francamente, pues, ¿no? No, francamente, y sale el jefe de Migraciones a decir que hay que cumplir la ley y van a expulsar a una ciudadana venezolana, a pesar de ser casada con un peruano, por un quítame estas pajas, porque son acá bacanes. Corina, su esposo y sus suegros habrán saltado en un pie con este pronunciamiento. Pero, ¿acaso no será otro favorcito por parte de don Mario? Ya que el jefe de Migraciones no le hizo caso. Ay, no, 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 no queremos ser mal pensados. Mientras tenemos entonces nosotros a la Cancillería, que actúa de una manera firme, repudiando el modelo dictatorial de Venezuela, aquí se va a expulsar a una venezolana para que vaya allá. Y sabe Dios qué le pasará. Entonces, esas incoherencias también hay que salvarlas. Y creo que la bancada oficialista, que comprende estos temas, puede perfectamente pedirle al ministro Basombrío que se deje de jugar a este tipo de cosas. Además, el ex canciller Luis González Posada retuiteó la noticia, dándole razón. Migraciones atropella a Corina. Con ese torpe criterio, miles de peruanos serían deportados. Bien, Mauricio. Además, don Mario Hart Potesta retuiteó la defensa. Incluso en el local del partido político no ocultan su apoyo. El caso de Corina cada vez está ganando más peso en las noticias no solo de Farándula, sino que ahora también en Política.